Hello, ¿qué tal? Estas son las noticias sobre el Real Madrid y esto pues empieza ya de ya, venga que estamos aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hombre, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias sobre el Real Madrid, CRM News, ¿no? Que diría aquel, pero bueno, vas a hablar un poco del Real Madrid, hice mucho que contar en el día de hoy, muchas noticias, información y demás, pero antes de empezar, te pido solamente una cosa, como es que te suscribas al canal, así de sencillo, bajas abajo, le das al botón rojo, si no lo has hecho, te suscribes, y así te entras a todos los vídeos que voy subiendo cada día, y vean, que empezamos hablando ya de Eden Hazard, comenta la sexta, comenta Jugones, que en las próximas horas será futbolista del Real Madrid, habría ya acuerdo total, que también dicen desde Inglaterra, más de lo mismo, 100 millones de euros pagarán Madrid por Eden Hazard, se convertirá en uno de los futbolistas más caros de la historia del equipo blanco, y lo dicho, estaría ya todo hecho, comenta Jugones, comenta la sexta, que está ya prácticamente cerrado todo, que queda poquito para que se haga el anuncio oficial, mientras tanto, Cés Fábregas hay que decir que ha hablado hoy sobre Eden Hazard, ha comentado que es una noticia malísima para el Barça el fichaje de Eden Hazard, por el Real Madrid se ha dicho que se va a salir Hazard en la Liga Española, palabra de Cés Fábregas, conoce muy bien a Eden Hazard de aquella etapa en el Chelsea, mientras tanto hay que decir que división en el madridismo en cuanto a Florentino Pérez y Zidane, Florentino quiere fichar a Eriksen porque es una vía más barata, es un futbolista, quizás más fácil de negociar con él, porque no tiene a Mino Rayola de agente, pero Zidane insiste en que si pueden apretar para fichar a Pogba, que hagan todo lo posible para ficharle, Eriksen costaría en torno a 90 millones de euros y Pogba en torno a los 150, Eriksen es cierto que deja algunas dudas en cierto sector de la directiva, porque no dio ese paso adelante con el Tottenham, es cierto que esta temporada tampoco ha destacado tanto y Pogba les tiene un poco más enamorado, sobre todo a Zinedine Zidane, pero lo dicho, fricciona un poco el Real Madrid, Zidane prefiere a Pogba, Florentino a un Cristian Eriksen calvado hoy, por cierto, diciendo que el Real Madrid aún no han contactado con el Tottenham, que aquí esperan, esto ha comentado Eriksen, lo leo tal cual, eh, Christian Eriksen en Extra Bladet, que es un diario danés, siento que estoy en una etapa de mi carrera en la que me gustaría probar algo nuevo, espero que se decida algo este verano, ese es el plan, en el fútbol nunca se sabe cuándo uno va a querer tomar una decisión como esta, el Real Madrid es un paso adelante, sí, pero para ir al Real Madrid sería necesario que descolgaran el teléfono, se pusieran en contacto con el Tottenham y dijeran que quieren fichar a Christian, algo que no han hecho hasta donde yo sé, por lo tanto, eso comenta Eriksen en Extra Bladet, por lo tanto, no ha habido de momento acercamiento por parte del Real Madrid para su fichaje, pero bueno, todo puede cambiar, mientras tanto, y toda esta foto que se ha visto en el día de hoy, este crossover épico en el Real Madrid, en la gala de la FIFA, que ha salido para que Infantino renueve su mandato como presidente de la FIFA, pues bueno, aquí tenemos a todos, a Casillas, a Mourinho, a Roberto Carlos, a Fernando Hierro, tenemos también a Michel Salgado, a Jeremy, a Peña Millatobis, incluso a Iacaca en el centro de la foto, Casillas y Mourinho en la misma foto, ¿quién lo iba a decir? También hemos visto a Mourinho con Florentino Pérez, eh, donde hubo fuego, cenizas quedan, no eso dicen, eh, así que en esta foto ambos bastante sonrientes, después de este reencuentro, Real Madrid es el reencuentro, en el día de hoy en esa gala de la FIFA, y Peña Millatobis ha hecho en la cadena, al ser que cree que Zinedine Zidane no conoce bien a Luka Jovic, dice que no sabe hasta qué punto Zidane sacará partido a Luka Jovic, después de su contratación, también ha querido comentar Peña Millatobis, que el Real Madrid lo que está buscando es vicha casi más suplentes que titulares, por lo menos según lo que se está viendo, la opinión de Millatobis en cadenas, eh. Mientras tanto, Bobic, director deportivo de la entrada de Frankfurt, ha dicho que no querían vender a Luka Jovic, pero que muchas veces la razón tiene que mandar en estas causas, y por lo tanto, por eso, han querido dejar salir al futbolista serbio, ya sabemos oficialmente, nuevo jugador del Real Madrid, a ver cuándo lo presentan, eh. Y el siguiente podría ser también Ferlan Mendy, Hazard, parece que ya está encarrelado, también lo ha dicho, Luka Jovic oficial, y Ferlan Mendy ya habría pasado incluso reconocimiento médico, según comenta RMC Sport, el acuerdo sea total, pese a que ya salió en el pick de Lyon a desmentirlo, por en torno a 50 millones de euros, bastante encarrelado este fichaje por el Real Madrid. Y comenta también la cadena acerca de Kylian Mbappé, se querría marchar del PSG, o por lo menos su padre estaría forzando su salida. Kylian Mbappé actualmente, pues como ya todos sabemos, está un poco mosca con el PSG, no buscaría marcharse, no está contento con esa lucha de Egos, con el tema de Neymar, y además también el propio Kylian Mbappé, pues es un futbolista que está buscando pues nuevos objetivos, y que tampoco tiene una relación tan, tan, tan sumamente buena con Thomas Tuchel. Así que veremos a ver qué pasa con Kylian Mbappé, de momento no está más independiente de esa situación, si finalmente pues fuerza por su salida del PSG, mientras tanto Neymar totalmente descartado, lo deportivo también no gusta que tenga tantas lesiones, y precisamente se ha lesionado con Brasil, en ese amistoso que han jugado contra Qatar, pero antes de eso tampoco gustaba su fragilidad física, más allá de los problemas extradeportivos, que ya suficientemente tiene Neymar con ello. El diario de Marca afirma que Keylor Navas podría ser el éxito del PSG para sustituir a Gianluigi Buffon, Buffon se marcha del equipo francés y puede que Keylor Navas sea su suplente, es a los porteros que fiché el PSG para reforzar esa portería después de la salida del portero de 41 años, de Gianluigi Buffon. También comenta Marca que Javi Sánchez está en el radar del Valladolid para reforzar esa defensa, Javi Sánchez canterano del Real Madrid, jugó durante la etapa Solari bastantes partidos, así que veremos a ver qué pasa con él, si Calero se marcha del Valladolid, que hay seguro que llega al equipo Vallisoletano, por lo tanto también hay que decir que Sergio Reguilón gustaría al Sevilla, sí, sí, para reforzar ese lateral izquierdo, Lopetegui le habría pedido a este lateral izquierdo, y luego también Raúl de Tomás estaría buscando un nuevo destino tras el fichaje de Luka Jovi, que equipos como Valencia o Betis se postulan como candidatos para hacerse con los servicios de RDT. Y Martín Odegaard ha hablado en VG, ha dicho que claro que el Real Madrid están contentos con él, con su temporada con el Vitex, pero es cierto que dice que es muy difícil jugar allí y encontrar su sitio, así que parece que Odegaard tiene claro lo de marcharse del Real Madrid, además también en Japón dicen que el Real Madrid es interesado en Takekubo, futbolista japonés, una de las grandes promesas del fútbol nipón, ya fue canterano del Barça a varios equipos europeos interesados en el Real Madrid entre ellos. Y últimos apuntes, Bayern de Múnich ha confirmado de forma oficial que James Rodríguez no se queda, que no ejerce una situación de compra de 42 millones de euros que tenían sobre él, por lo tanto ya de forma oficial James regresará al Real Madrid, algo que venimos contando ya por aquí, aunque luego parece que se marchará rumbo a Italia. Y por último hablamos de Álvaro Barbeloa, hoy Leo Messi lo entrevista ante IC Sport, que luego veremos la noticia del Barça, ha comentado que su hijo celebra los goles del Real Madrid para chincharle, para chinchar a Leo Messi, y Álvaro lo ha pedido que le fichen, que fichen ya al hijo de Leo Messi, un poco de cachón de Álvaro Barbeloa, hay que decirlo. Y nada, esto es un poco lo que ha pasado hoy referente al mundo del fútbol, referente a este Real Madrid. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ello, lo puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos os quedo subiendo cada día, nos vemos en el siguiente, chao.